Y en la vereda Las Nubes, más de 60.000 matas de cacao se sembraron. Allí ya inician a cosechar este gran producto. Es con el apoyo de la Secretaría de Agricultura Municipal y también la Alcaldía de Arauca. Allí se benefician varias familias. 60.000 plantas de cacao la Administración Municipal está sembrando. En la vereda Las Nubes A, corregimiento Todos los Santos con la implementación de un vivero. Los trabajos de la Secretaría de Agricultura Municipal se concentran en la vereda Nubes A, donde se está implementando un vivero que permitirá cultivar las plantas de cacao, que luego serán llevadas a los terrenos de los productores para una siembra orgánica. De esta manera y agroecológicamente estamos poniendo el medio ambiente y además de eso estamos generando valor agregado al producto final, que es el cacao, donde vamos a poder estar o podemos vender el producto a los mercados internacionales con un mayor incremento de precios y un mejor ingreso para los productores, también igualmente mejorando su calidad de vida. En la actualidad el proyecto viene generando más de 20 empleos directos. Todos habitantes de la región que conocen del cultivo y quieren darle un impulso al corregimiento, posicionándolo como uno de los principales productores del departamento. Tenemos ahorita 25 personas trabajando con el fin de seguir adelante y triunfar esta asociación. La Secretaría de Agricultura viene acompañando el proyecto con asistencia técnica. Inclusive cuando termine el contrato, seguiremos avanzando en el acompañamiento para establecer de la mejor manera estas nuevas hectáreas en el corregimiento de todos los Santos. Con este proyecto vamos a aumentar cada año en 200 hectáreas de cacao, con lo que vamos a beneficiar a 138 familias aproximadamente. Con esto estaremos dinamizando la economía y mejorando la calidad de vida de estos núcleos familiares.